Revivieron costumbres marineras asentadas desde que llegados de Allende los mares surcaron esta bahía para fundar una villa. Enrumbadas por curtidos marineros, embarcaciones de la Federación Cubana de Pesca Deportiva transformaron los aperos de captura con las galas con las que las vistieron los sindicatos, comercio, construcción, transporte, turismo, educación y deportes, energía y minas. Otros lidian por el premio a la mejor carroza acuática. Leyendas de sus primeros pobladores se perpetuaron y el castillo de Jaua flotó sobre la rada trayendo su dama azul. Otras reclaman el cuidado del medio ambiente o recordaron icónicas figuras de la cultura nacional. Artistas de proyectos socioculturales desfilaron ante el jurado y amenizando el paisaje marino exhibiciones de disciplinas náuticas que desafiaron como buenos marineros las primeras lluvias de abril. Aderezando el convite la cultura culinaria local en las ofertas de los mejores restaurantes de la ciudad. Todos al pie del malecón celebraron Festimar, la fiesta de los amigos del mar que regresó a Sin Fuegos en su bicentenario. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.